que seguimos sorprendidos aquí en la provincia de Córdoba por los hechos de inseguridad, ¿no? Pero en este caso, algo muy particular pasó en estas últimas horas y hay que relatar lo siguiente. Una mujer taxista iba conduciéndose por la calle, bueno, es sorprendida por una persona, una persona que decide subir al vehículo a mala manera, como tipo delincuente, con un arma, le dice que, bueno, que la lleve a tal lugar. Para ser más precisos, le decía que la lleve a Barrio Cooperativa 16 de Abril. Esa persona estaba armado, la amenaza. Primero, obviamente, la mujer pará, porque parece un pasajero normal. Cuando sube esta persona, le empieza a amenazar, diciéndole que la va a llevar a ese lugar. Se dirigen a ese barrio, a la zona sur. Cuando llegan a ese lugar, estaba por bajar este hombre, pidiéndole toda la recaudación, los elementos de esta señora, celular, todo lo que tenía esta mujer trabajadora, todo le pedía. Cuando le estaba pidiendo todo eso, aparecieron tres delincuentes más. Que no solamente le robaron a este primer delincuente que le estaba robando a la señora taxista, sino le robaron todo. Todo lo que él había robado a la mujer, le terminaron robando a él. ¡Gracias!